Y en el medio de todo esto, Gonzalo, ¿eh? Es un hincha más ahí, haciendo el pobo. Gonza, ¿nos escuchás? Bueno, bueno, acá estoy, acá estoy, acá estoy, no, vente. Sí, sí, no te escucho, no te escucho. Basta que por momentos se van a otro móvil y empieza la fiesta. Vení, vení, vení. ¡Vamos! ¿Cómo estás? Es espectacular. Vení, duende, duende, vení para acá. ¡Vení, vení para acá! Vení, escucháme, ¿cómo era esto, Argentina? Esto es un espectáculo. Eso lo merece, Messi. Te mando de morar solo, mejor, porque vos te lo mereces. Esta copa es nuestra. Vamos a lo ver para el domingo. 2-0, 2-0, 2-0, Argentina, ¿qué va a ganar? No, pero ¿quién los hace? ¿Cómo? ¿Quién hace los goles? Messi y Di María. Messi y Di María, bueno, dale. Sigo, sigo caminando porque es una fiesta, vení. Uy, recién te vi bailando entre medio de todas las personas. ¿Cómo te llamás? María Sol. María Sol, ¿cómo lo viste, Argentina? Bien, espectacular. ¿Quién fue el mejor? Messi, obvio. Messi, obvio. Y el domingo lo hacemos. Lo que quieras. Ah, bueno, no, pero con la prensión. Gonzalo. No, vamos a romper todo, ganar todo. ¡Vamos a romper todo! ¡No, no, vení con nosotros siempre! Decime, vení, hola. ¿Vos querés salir de hoy? Me sé la señas, cantando. ¿Cómo te llamás? Rochi. ¿Cómo lo viste, Argentina? ¿Cómo? ¿Cómo lo viste, Argentina? Genial, espectacular. Ojalá sigan jugando así porque fue muy buenísimo. Se armó el boliche ahora. Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto no va su boliche? ¿Hace cuánto no va su boliche? No, igual voy bastante seguido. Va bastante bueno. Acá tenés otro, mirá, por Argentina. Ah, está bien. No suena, no suena eso. Mirá lo que es esa fiesta, Gonza. Una doctora, una doctora. Recién salí a trabajar, ¿qué pasó? Sí, del Naval. Soy residente de cirugía general, no bueno. Había que festejar, sí. ¿Sí? Obvio. ¿A quién le agradecemos? Ah, y bueno, el hospital Naval. ¿Ahora hay que trabajar de vuelta? No. No, y el domingo. ¿Y el domingo? Sí, me toca guardia. No importa, lo mismo Argentina. No, 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 no.